Cuando tengas problemas Si te acuerdas de mí Cuando nadie te quiera Si te falta un amigo Recuerda siempre Cuanto te quise Y aún sin embargo Yo soy el mismo Despreciaste mi vida No te guardo rencor Comprendí que era inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Por tu camino No cumpliste nuestros juramentos Despreciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aún sin embargo Te sigo amando No cumpliste mi pecho Despreciaste mi vida No te guardo rencor Comprendí que era inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Y te marchaste No cumpliste mi pecho No cumpliste mi pecho Dejaste 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 mi pecho